¡Ay, ay, ay! Patisita, mi amor. No voy a permitir que ese muchacho entre. ¿Por qué? Porque esa gente solo ha traído desgracias a nuestra vida. No quiero a ningún González cerca de nuestra familia. Papá, ¿no puedes prohibir que...? Sí, sí puedo. ¿Patisita, eres tú? Somos nosotras. Las hermanas. Guamá. Sogrita, tía, ¿qué tal? ¿Y la Pati? Yo no voy contigo ni a la esquina, Joel. Ni siquiera quiero saber nada de ti. Lo único que quiero es olvidarte para poder continuar con mi vida. Yo pensé que podíamos darnos una oportunidad. Hola, Yuli. Soy Benjamín. Por si no nos vemos esta noche, ¡Feliz Navidad!